¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fonds, bienvenidos a un tema que se ha empezado a hablar hace más o menos una semanita y me parecía lo suficientemente interesante como para no traer un vídeo y ya está y decir ¡Hostia, que Felipe Massa está reclamando el título mundial de 2008! Bla, bla, bla sino que me parece interesante informarse de por qué está pasando esto, ¿vale? Ha hablado mucho en redes sociales, ¿no? De que si Felipe Massa, que si no sabe enterrar el pasado, que si cosas así y creo que es interesante hablar de por qué Felipe Massa está reclamando ese título de 2008 y por qué creo que tiene razones para hacerlo. No creo que vaya a conseguir llevárselo, de hecho, me atrevo a asegurar que no se lo van a dar, es el título mundial de 2008, evidentemente, pero tiene razones más que de sobra para al menos reclamar una indemnización y eso creo que no es descartable, que reciba algún tipo de compensación económica pero, 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 antes de hablar de toda esta noticia es posible que no sepas de qué estoy hablando así que a mí en este canal me gusta estructurar los vídeos contándoos un poquito lo que ya sabéis y luego dando mi opinión, es decir, contando un poquito la noticia y luego ya amplío y yo voy dando mi opinión y al final esto no sé cómo lo hago para hablar durante 35 minutos, ya lo siento. Y en el año 2008 fue un año ¡Wow! Así en términos técnicos, ¿no? ¡Wow! sería la definición. Fue un año muy divertido y una de sus carreras más, por desgracia, recordadas es el primer gran premio nocturno de la historia de la Fórmula 1 quizá los más jóvenes penséis que ¿cómo? ¿Cómo es posible que el primer gran premio nocturno, si ahora tenemos el 17? Bueno, hubo una época en la cual los grandes premios nocturnos eran más o menos la anécdota y ese primer gran premio nocturno fue el gran premio de Singapur del año 2008 donde Fernando Alonso se coronó, rey del viento, en aquel circuito, ¿no? Consiguió ganar la carrera tras un safety car que salió muy afortunado tras un accidente de su compañero en el signo Piquet, ¿vale? En aquel momento todos pensábamos que nadie sospechaba nada y hasta el año siguiente, cuando finalmente Renault al despidió en el signo Piquet por su bajo rendimiento, no salió a la luz la verdad que todo esto era una treta, una maniobra formada por Flavio Briatore que claro, tú ves ahora el supupupo gestionando al pin y dices, no había nadie que lo podía hacer peor y acepto que Briatore lo hizo muy bien, pero de vez en cuando tenía estos detallitos por los cuales fue baneado de por vida, ¿vale? porque Flavio Briatore fue el que orquestó esta jugada junto a el signo Piquet para que el brasileño mantuviera su asiento en el equipo Renault, ¿vale? Básicamente, resumido bien y rápido y no es este vídeo tampoco para hablar en el detalle del Crashgate que bueno, que se estampará contra el muro para provocar un safety car que beneficiará a Fernando Alonso para conseguir una victoria, ¿vale? Esto pasó en 2008 y no se supo hasta 2009 una vez que fue despedido porque el rendimiento de un signo Piquet no mejoró Bien, en aquel momento la victoria de Fernando Alonso pues no había grandes sospechas es verdad que luego lo piensas en perspectiva y fue el compañero del accidente, todo lo que tú quieras pero la historia quedaría aquí de no ser porque bueno, Bernie Eccleston hace una semana o dos hace un mes, perdón, creo que fue hace un mes y esto de Felipe Massa ha sido como hace dos semanas hace un mes Bernie Eccleston en declaraciones a un medio de prensa dijo que en 2008 ya sospechaban que lo de Singapur 2008 olía a piedra, ¿vale? Es decir, hasta ahora lo que sabíamos o lo que todos pensábamos es vale, la Fórmula 1 no se enteró de nada Bernie Eccleston no se enteró de nada Max Mosley como máximo responsable de la FIA no se enteró de nada hasta el año 2009, ¿no? y poco podían hacer pero Bernie Eccleston ahora ha reconocido que en 2008 ya empezaron a sospechar que Max Mosley también estaba más o menos informado de lo que había pasado pero que decidieron no investigar para no afectar a la imagen de la Fórmula 1 es decir, Felipe Massa hace un mes recibió la noticia de que un campeonato del mundo en el cual, según Bernie Eccleston tendrían que haber anulado los resultados de esa carrera y automáticamente Felipe Massa hubiera sido campeón del mundo nos investigó porque en ese momento el máximo responsable de la Fórmula 1 y el máximo responsable de la FIA decidieron que, bueno, que ya es eso que mejor no que vamos a hacer que pase rápido la gala de la FIA que pase la gala de premios que Hamilton se lleve su premio a casa y, bueno, y hacer como que nada de esto ha ocurrido y como a partir de ahí no se va a poder cambiar el resultado, ¿no? porque ahora como bueno, no se puede cambiar el resultado después de la gala de la FIA no oficialmente pero bueno, ya me entendéis pues así protegemos la imagen de la Fórmula 1 ¿vale? entonces Felipe Massa no es que se haya vuelto loco y haya dicho ahora voy a reclamar lo de 2008 no, es que Felipe Massa ha escuchado ahora Bernie Eccleston decir que en aquella época sí, que tenía indicios sí, que podría haber investigado sí, que podría haber tirado un poquito más del hilo pero no quiso hacerlo para proteger la imagen de la Fórmula 1 eso es lo que realmente ese es el argumento que tiene Felipe Massa para reclamar este Mundial que no se lo van a dar porque el Mundial es mucho más largo y por mucho que era ese git que haya Felipe Massa fue el que arrastró la manguera de su equipo ¿vale? durante toda la línea de boxe se tuvo que abandonar o sea que no este vídeo no es para decir tampoco que Hamilton es un campeón injusto el año 2008 nada de eso nada del estilo ¿vale? pero Felipe Massa tiene razones para estar enfadado y reclamar cosas ¿qué cosas? hombre, el Mundial no se lo van a dar evidentemente la temporada siguió y no puedes devolverle un Mundial ahora a Felipe Massa porque primero no es suyo ¿vale? el Mundial se jugó todos jugaron con las mismas cartas y finalmente no es Hamilton el implicado en el Crashgate ¿vale? así que no el Mundial se jugó con las mismas cartas y Hamilton fue bastante mejor que Felipe Massa ese año ¿no? esto ya es otra conversación pero si es cierto que ahora mismo Felipe Massa sabe que la Fórmula 1 y la FIA en aquel momento decidieron no investigar más algo que finalmente se confirmaría un año después que fue un escándalo absoluto y eso es lo que reclama Felipe Massa Felipe Massa probablemente no va a ser campeón del mundo él sabe que no va a ser campeón del mundo el año 2008 la semana que viene lo sabe de sobra pero Felipe Massa ¿quién sabe la cantidad de patrocinadores que perdió para 2009 por no ser campeón del mundo? ¿quién sabe la cantidad de dinero que dejó de recibir por no ser campeón del mundo? ¿quién sabe la cantidad de cosas que podría haber cambiado en la vida de Felipe Massa por no ser campeón del mundo? ¿no? y en este momento sabe que no fue una fruto del azar no fue algo que curiosamente se descubrió en 2009 solo con la declaración de Nelsinho Piquet en aquel Gran Premio de Bélgica no no ahora descubre que cuando ya tenían sospechas porque es verdad que no lo tenían confirmado pero ya tenían sospechas decidieron no actuar para proteger la imagen de la Fórmula 1 esta es la razón por la que Felipe Massa protesta ahora y no protestó en 2016 o 2009 ¿vale? la razón por la que protesta ahora es porque sabe de primera mano que el jefe de la Fórmula 1 y el presidente de la FIA decidieron no investigar más para no dañar la imagen de la competición eso caiga mejor o peor Felipe Massa te caiga mejor o peor quien sea no puedes sino empatizar con el pobre Felipe Massa después de escuchar esto es un escándalo bastante grande no sé si se está dando suficiente bola al hecho de que públicamente Bernie Eccleston que yo creo que ya últimamente cada vez que abre la boca es como bueno a ver si sacó un titular no entiendo exactamente cómo puede haber gente que diga Felipe Massa no olvide el pasado Felipe Massa no es que no olvide el pasado es que a Felipe Massa le han reconocido públicamente que no quisieron hacer más por investigar aquella carrera y es muy grave es increíblemente grave que esto pase y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los aficionados de la Fórmula 1 por mucho que nos guste la competición es ¿qué más cosas se ha callado Bernie Eccleston todos estos años por el bien de la Fórmula 1? porque esta era una mentira con las patas muy cortas quiero decir en el señor Piquet en el momento que acepta cometer esta barbaridad para favorecer a su compañero de equipo y mantener su asiento en Renault que por cierto aquí pequeño off topic me parece de las maneras más rastreras de mantenerte en Fórmula 1 que puedes hacer vaya es mucho más digno no aceptar hacer eso y que te despidan creo pero bueno esta es mi opinión como creador de contenido como piloto de Fórmula 1 esta mentira tenía las patas muy cortas se sabía que en el momento que Renault prescindiera de los servicios de un señor Piquet que su rendimiento no fue nada bueno en el equipo francés se sabía que iba a hablar de hecho ya el padre de un señor Piquet antes de que despidieran a su hijo ya iba soltando perlas de que oye le han dicho a mi hijo que se estampe ya se lo comunicó a Bernie Eccleston que podría ser que su hijo le hayan dicho que se estampe o sea ya aquí empezaban los indicios de investigación entonces que más que más se ha callado Bernie Eccleston que más que nos queda o sea cuánto desde el que hemos vivido todos estos años que escándalo se ha mantenido totalmente secreto y no lo sabemos cuáles de los que sospechamos es digno ahora dudar de todas las decisiones que se han tomado en la Fórmula 1 durante los últimos años es es molesto a mi me resulta muy molesto saber estas declaraciones de Bernie Eccleston hay veces que uno de mis dichos de mis dichos favoritos es el de que la ignorancia te hace feliz no o no es más ignorante el que más feliz sabe sino que no eso no es así esa frase no tiene sentido que la ignorancia te da la felicidad vaya que cuanto menos sepas mejor y estas declaraciones de Bernie Eccleston a mi me han dolido un poco porque me hace pensar la cantidad de de cosas que se habrán podido ocultar con tal de proteger la imagen de la de la Fórmula 1 que si quedó muy protegida en 2008 pero en 2009 se desmoronó vale en 2009 se desmoronó por completo porque supimos que bueno Nesinho Piquet había actuado de manera fraudulenta e intencional que esto por cierto luego se demostró en su día vale no es cuestión de hablar aquí ahora de que la scritte en detalle pero Flavio Briatore quedó baneado de por vida y con razón y se demostró que Alonso no sabía nada por una persona de la FIA que estaba encargada de hacer interrogatorios dijo que Alonso tenía pinta de no saber nada y yo además me lo creo me creo perfectamente que Alonso no quisiera sacrificar toda su reputación como piloto por una mísera victoria en el año 2008 vale sobre todo cuando no estaba jugando el mundial ni nada probablemente fue más una estrategia por parte de Renault y de Briatore de entrar a mantener al piloto asturiano más tiempo y feliz en el equipo cuando ya sabían que estaba coqueteando con Ferrari para irse en el año en el año 2010 ya digo esto no es cuestión de ni muchísimo menos quitarle mérito al mundial de Hamilton de 2007 yo creo que Hamilton es el justo campeón del año 2007 al final de temporada se corrió con las mismas cartas para todos y recuerdo otra vez en Singapur 2008 aparte del Crashgate fue Felipe Massa el que se llevó la manguera por toda la línea de boxes y tuvo que abandonar vale con ese error ya sea suyo del equipo pero eso es lo que realmente sucedió ahora es cierto que si esa carrera hubiera quedado anulada del calendario como bien dijo Bernie Eccleston que es lo que él habría hecho en su momento Felipe Massa tendría un mundial y Luis Hamilton tendría 6 a día de hoy esto es cierto también así que entiendo que Felipe Massa proteste esta es la razón por la que Felipe Massa protesta porque sabe que no se investigó más a fondo cuando podían haber cambiado el resultado del año 2008 y por mi parte ojalá Felipe Massa Massa saque una buena indeneciación económica por parte de Bernie Eccleston de Max Mosley va a estar complicado pero al menos por parte de Bernie Eccleston por todos los perjuicios que el no ser campeón del mundo del año 2008 le pudiera causar en su carrera deportiva pérdida de patrocinios para 2009 pérdida de dinero en bruto pérdida de ingresos publicitarios pérdida de un millón de cosas seguramente por parte de Felipe Massa el campeonato no se lo van a dar y el equipo legal de Felipe Massa es plenamente consciente de ello no le van a devolver el campeonato de 2008 porque se abriría un precedente que se echa a temblar toda la Fórmula 1 pero ojalá ojalá le saque algún milloncito que otro a Bernie Eccleston porque creo que tiene razones más que suficientes para estar molesto y para merecerse algún tipo de compensación pero bueno esta es mi opinión insisto otra vez que Hamilton para mí es el justo campeón del año 2008 que nada más de pensar lo contrario pero que Felipe Massa tiene derecho a estar enfadado por esta declaración de Bernie Eccleston sí que sospechábamos algo en el año 2008 de lo que pasó en Singapur pero decidimos no actuar hasta que pasara la gala de la FIA para proteger la imagen de la Fórmula 1 y luego añade que él habría anulado esa carrera por completo y automáticamente se hubiera provocado que Felipe Massa fuera campeón del mundo en ese año esta es mi opinión esta es mi opinión ojalá Felipe Massa saque algo sinceramente me da un poco de miedo pensar y sé que me gusta ser inocente y me gusta todo lo que tú quieras pero me da un poquito de miedo pensar cuántas cosas más nos ha ocultado la dirección de la Fórmula 1 y el propio Bernie Eccleston incluso a lo mejor a la Liberty Media quién sabe para proteger la imagen de la categoría seguramente muchas y espero que de verdad creo que no quiero ni saberlas pero bueno os dejo vuestra caja de comentarios vuestra opinión qué opinión es de esto de Felipe Massa creéis que tiene razones para protestar creéis que saldrá adelante yo os digo no le van a dar el campeonato de 2008 él lo sabe pero bueno que pueda ser condenicación económica que creéis que ya a estas alturas ya da igual todo yo creo que está en su derecho de protestar cuando se ha enterado o sea esto no es cuestión de ¿y por qué no ha protestado antes? ¿por qué ha dicho esto Bernie Eccleston ahora? ¿vale? entonces no ha podido protestar antes no sé os dejo la cajita de comentarios por supuesto para qué opinéis y muchas gracias a todos por seguirme en el Fórmula 4 chao 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 ¡Gracias!